Alexa te inventará historias, Disney adquiere BAM Tech y se cancela el Smash World Tour 2023. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 30 de noviembre de 2022. Coinbase anunció que dejará de admitir a varias criptodivisas en su aplicación Wallet a partir del 23 de enero de 2023. Dejará de admitir Bitcoin Cash, Ethereum Classic, Ripple y Stellar debido a su bajo uso. Los usuarios podrán acceder a las monedas en su intercambio, pero no podrán comprar, vender o intercambiarlas en la aplicación. En 2017, Disney adquirió una participación mayoritaria en la empresa de tecnología para transmisión de video BAM Tech de las grandes ligas de béisbol. Esta tecnología está detrás de los servicios de transmisión de Disney. En su reporte anual, Disney reveló que ahora posee el 100% de BAM Tech, liquidando la participación de las grandes ligas al pagar 900 millones de dólares para comprar su parte. Los organizadores del torneo de videojuegos Smash World Tour para Super Smash Brothers de Nintendo anunciaron la cancelación del campeonato y la gira planeada para 2023 a solicitud de Nintendo. El evento tuvo más de 325 mil participantes en persona en la edición de 2022. Nintendo dice que no pudo llegar a un acuerdo con el Tour para el circuito de 2023, pero no solicitó la cancelación de otros eventos para este año. En noviembre pasado, Nintendo se asoció con la marca de deportes electrónicos Panda para su único circuito de torneos licenciados oficialmente para Smash Brothers. Twitter actualizó la sección referente al COVID-19 de sus páginas de transparencia para indicar que a partir del 23 de noviembre de 2022, Twitter ya no aplica las políticas de información engañosas sobre COVID-19. A partir de 2020, Twitter empezó a etiquetar las publicaciones con información dudosa relacionada al COVID y eliminó publicaciones claramente falsas. El programa de notas de la comunidad de Twitter, anteriormente llamado Beer Watch, continuará agregando notas contextuales a las publicaciones que mencionan el COVID. Pasamos a la noticia más importante del día, y es que en Estados Unidos, Amazon lanzó una nueva función de Crear con Alexa para sus dispositivos Echo Show. Los usuarios podrán pedirle a su Echo que invente una historia. A partir de ahí, el usuario tendrá que responder varias indicaciones, las cuales se usarán para generar una narrativa ilustrada que incluye animaciones, efectos de sonido y música, esto usando inteligencia artificial. Al momento de su lanzamiento, hay tres temáticas disponibles que son Exploración Espacial, Debajo del Mar y Bosque Encantado. Las historias se podrán guardar y compartir. Estas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis, pero antes de hacerlo, déjanos por favor una calificación de 5 estrellitas en Spotify o en Apple Podcast o un like en YouTube que no te cuesta nada. Hablando de YouTube, por cierto, le damos la bienvenida a nuestros nuevos suscriptores como Sheldon Figueroa y BZM. Bienvenidos a bordo, camaradas. El 2022 parece ser el año en que las inteligencias artificiales llegaron para quedarse, ¿no? Y por lo menos ya hay funciones más utilizables para los usuarios de a pie. Y mientras que los temas más discutidos tienen que ver con los generadores de texto e imagen, es casi un hecho que si compras un producto tecnológico o se incorpora una nueva función a un dispositivo, esa tenga inteligencia artificial detrás. Eso me recuerda cuando todo era Big Data y cómo la Big Data iba a resolverlo todo. Y al final es una sucesión de cajas negras mágicas que se usan más para mercadotecnia que para resolver problemas concretos. Después de las reestructuraciones que se presentaron en el departamento a cargo de Alexa dentro de Amazon, que fue cuando despidieron a 10 mil personas como lo avisamos hace algunos días, llegaron nuevas opciones. Y en este caso, tu asistente digital presente en los modelos del Echo Show podrá ayudarte a entretener a los pequeños de la casa. La idea de esta implementación es que el niño pueda usar la función y Alexa te pedirá algunos detalles, los cuales serán utilizados como prompts o indicaciones para así inventarse una historia que sea del agrado del espectador. Primero vas a seleccionar alguno de los escenarios, ya los mencionábamos, puede ser el bosque encantado, es uno de estos. Después puedes seleccionar a tu personaje principal, no sé, una princesa, un duende, un dragón, un dragón interpretando una historia, wow. Y después te va a pedir como la temática del color, si quieres que se vea todo en morados, en azules, para que tenga alguna, como que un film, lo que te va a estar creando en ese sentido. Y después te va a pedir el tono, pero de la historia. Entonces va a ser, si quieres una historia que sea más misteriosa, un cuento muy alegre o una aventura así como que tontita, no así muy ligera, con chistes bobos. Y bueno, aunque hay ya parámetros establecidos que básicamente son los que tú estás seleccionando, Amazon está diciendo no, 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 es que no habrá dos historias iguales. Tu niño va a poder pedir, usando las mismas indicaciones o los mismos prompts, va a poder pedir esa historia, pero todas van a ser distintas, todas van a tener variaciones. Y bueno, esto nos lleva a que ahora les toca a los escritores para que padezcan la devaluación de sus habilidades, de la misma manera en que todos los artistas fueron reemplazados por Mid Journey o Daily 2. ¿Cierto, no? Bueno, no, 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 precisamente, porque las promesas de los avances tecnológicos era para evitar que los humanos hiciéramos tareas tediosas, tareas repetitivas que nos quitan el tiempo. Y con esto, al parecer, el ir con tu hijo y contarle una historia es una tarea que no deberías de tener. Es algo tedioso, es algo repetitivo y que mejor que lo haga la inteligencia artificial. Claro, los que defienden este tipo de implementaciones dicen no, 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 no. O sea, yo quiero fortalecer los lazos a través de actividades en conjunta con mis hijos, con mi familia, pero esto es que yo no tengo tiempo. Entonces esto que los esté entreteniendo. Y bueno, esto no es algo nuevo. Ya hemos tenido casos similares. No sé si se acuerdan hace bastante tiempo. Los DVDs de Baby Einstein, en el cual se los ponías a tus hijos cuando estaban en etapas formativas y mágicamente los iba a ser más inteligentes. Ah, pero en realidad era para que el papá o la mamá no pudieran estar con ellos. Digo, que no pudieran estar con ellos, pues ahí los dejarán y los entretuvieran. Y bueno, después tuvimos algunas quejas de que es que a tu hijo lo está educando la televisión o es que a tu hijo lo están educando los videojuegos, ¿no? Y pues bueno, sabemos cómo termina esto. No tenemos muchas generaciones. Yo fui criado por los videojuegos, por ejemplo, ¿no? Finalmente, bueno, ¿pueden las inteligencias artificiales hacer actividades creativas que antes eran la expresión pura de la humanidad? Pues no, pero pueden pretender hacerlo. Además, recordemos que obras artísticas como el cine ya usan algoritmos para supuestamente definir el tipo de historias más exitosas. B.S. O sea, sabemos que eso es un mismo. Una persona cuando está haciendo un pitch de historia puede tratar de justificarlo y decir que fue un algoritmo o fueron cosas que se le ocurrió, pero bueno. Y gran parte de las películas de Marvel, por ejemplo, ya tienen secuencias predefinidas antes de que se empiecen a filmar y son diseñadas con animatics para garantizar la calidad y la satisfacción del espectador, aunque el producto final carezca de ese espíritu que demuestra a un verdadero autor detrás. Para una revisión más a detalle en inglés, visita DailyTechNewsShow.com en donde encontrarás notas y ligas de interés. Y si quieres saber si una inteligencia artificial es más creativa que tú o que yo, revisa nuestro episodio 198 en donde respondemos esta pregunta. Eso es todo por hoy. Gracias por tu atención y nos estaremos escuchando en el siguiente programa. Deseo que tengas un maravilloso miércoles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!